¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y con el gusto de saludarles, pues hoy les traigo la siguiente historia de Pedrito titulada Ahora soy rico, claro, hablando de sus inicios. Espero la disfruten, tanto como yo. Comenzamos. Pedrito, del compromiso siempre salió airoso, pues aprendía sus diálogos con facilidad y se adentraba en cada uno de los personajes que se le encomendaban. Esto, a pesar de no haber estudiado actuación, lo que suplió con un carisma fuera de serie. A través de sus participaciones en la pantalla grande, presentó la imagen del mexicano simpático, franco y amistoso. Durante las filmaciones difícilmente repetía una escena por olvidar alguno de sus diálogos o porque el director lo corrigiera. Cuando esto llegaba a ocurrir, era porque él mismo sentía que podía mejorar la técnica o hacerlo mucho mejor. En una ocasión, el director René Cardona no estaba conforme con la participación de Pedro en una de las escenas. Y cada rato le mandaba a corte. Y se repite. Y de nuevo. Hasta que Pedro se enfadó y les gritó. A ver, a ver, ya estuvo bueno de tanto corte. ¿Pues qué piensas que no me canso, René? Pero ahora que yo sea director, voy a salir como se me pegue mi regalada gana. Chiflando, bailando, zurrando, etcétera, etcétera. En ese momento, todo el staff soltó la carcajada y Pedro, aún más enojado, les gritó. Párenle, párenle, que no es chistoso. Pero Pedrito así era. Él siempre quería que lo dejaran trabajar conforme sintiera el personaje. Muestra de esa casualidad se encuentra en la escena memorable de la cinta Nosotros los Pobres, rodada en el año de 1947, donde su personaje de Pepe el Toro llora en forma desgarradora la muerte de su pequeño hijo. En ella, remarcó la impotencia con lágrimas y la carcajada histérica. Todo esto fue combinado con los gritos y el silencio. Y al terminar la filmación de la secuencia, el actor entró en una gran depresión durante la cual siguió llorando largo tiempo en un rincón del set, ordenando a Ismael Rodríguez que lo dejaran que se desahogara. Cuando Pedro regresó, todos le brindaron felicitaciones y grandes aplausos al actor. La fama y la popularidad ya comenzaba a dar frutos en Pedro, ganando extraordinarias sumas de dinero, comenzando a hacer realidad sus sueños y sus pasiones. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.